Y mucha atención, familiares del joven Hanerly Joan Pavón Landeros emprendieron su búsqueda después de conocer que el joven salió con rumbo a San Pablo Sur de Bolívar el día sábado 24 de febrero y no ha regresado desde entonces. Ellos temen que haya sido víctima de un posible homicidio y su cuerpo haya sido arrojado al río Magdalena. Según información proporcionada por sus familiares, Hanerly Joan Pavón Landeros vestía un suéter blanco y tenía cuatro tatuajes en los brazos al momento de su desaparición. Testigos afirman haber visto un cuerpo flotando cerca del campo Payares, lo que ha aumentado la preocupación por su seguridad y bienestar. Ante esta situación, los familiares del joven desaparecido han emprendido una búsqueda desesperada en esta importante zona, solicitando la colaboración de los habitantes locales y pescadores. Se ruega por favor cualquier persona que observe el cuerpo o tenga información relevante sobre su paradero, que lo retenga y se comunique de inmediato a los siguientes números 324-505-9000 o al 316-119-9898.